En 1997 Después de 150 años de historia en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, de desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un... Más información www.más.org Gracias por ver el video. 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 ¡Quiet! 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 Quiet! ¡Quiet! ¡Quiet! Quiet! ¡Quiet! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.